Segundo día de lluvia en Canes, pero también segunda semana de la competencia. Este lunes el jurado en Canes verá a Saco 1 y 2 del japonés Ryuzuki Amaguchi, la historia de una mujer que pierde al amor de su vida. Dos años después se rinde ante el encanto de un hombre que es el doble perfecto de su antiguo amante. El esperado director estadounidense Spike Lee regresa a la alfombra roja de Canes para presentar su película Blanks-Lanzmann, en la que un oficial afroamericano logra infiltrarse en el Ku Klux Klan y convertirse en uno de sus líderes locales. El Papa Francisco es también una estrella de cine gracias al documental del alemán Wim Wenders, un hombre de palabra en la que el sumo pontífice habla de su admiración por San Francisco de Asís, pero también su compromiso con los pobres, los refugiados y por la defensa del medio ambiente. El Papa Francisco de Asís, Y debemos hacerlo juntos.